De diciembre a la fecha se han detenido a 2,372 conductores en estado de ebriedad. Así lo dio a conocer Julián Domínguez Arce, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Nuevamente se rompieron los récords que teníamos de viernes y de sábado. El día viernes fueron presentados ante la gente del Ministerio Público 116 personas por ebriedad incompleta y el día sábado fueron 110, sumando 226 personas con ebriedad incompleta y 334 personas por aliento alcohólico que fueron amonestadas algunas y unos fueron infraccionados. Las personas que no tienen licencia y que están con aliento alcohólico son presentadas ante el juez municipal y se dan su respectiva boleta de infracción si no hay una persona que pueda conducir el vehículo. Por esto hemos llegado en el año en lo que tenemos los filtros de alcoholimetría a 2,372 conductores presentados ante la gente del Ministerio Público. Agregó que con los filtros instalados se estima que se han evitado entre 35 a 40 muertes provocadas por accidentes en los que se relaciona el alcohol. Tenemos contemplado que se ha evitado la muerte según el antecedente del año próximo pasado junto con este de 35 personas menos muertas y las lesiones y también los daños materiales que se presume que se han ahorrado los ciudadanos son de gran cuantía. También destacó que se ha llegado a un convenio con empresarios de bares y taxistas para que asistan a personas que no puedan conducir bajo el influjo del alcohol. Aunado a esto, al día viernes y sábado, con el convenio que se celebró con los medios, con los transporte público, ya tenemos ahorita solicitud de aproximadamente 50 transportistas, taxistas que quieren certificarse con nosotros. Esta situación va a trabajar con una línea express para los taxistas que estén certificados por nosotros, quienes no tendrán que hacer cola en el alcoholímetro, salvo los casos de muestrosa al azar que tengamos que ir viendo. No puedo permitir a todos, pero si van a estar los taxis pasando libremente por el filtro cuando estos sean ya certificados con nosotros y con violencia de transporte, que sepamos que el taxista está bien, que es un taxista responsable, que está fuera de los bares. Entonces no van a perderse el tiempo. ¡Gracias!